¡Eeeeh! ¡Venimos! A ver, mi juego es un estilo de fútbol y humano, ¿vale? Pero como tomo mucho, vamos a meter y grinda en dos campos vamos a meter distintas circunstancias de juego. Son cuatro, ¿vale? Las voy a explicar ahora y a ver si voy a acordar después. Si digo barrera, todas las pilas tienen que salir como una barrera por una puerta, que son las dos picas. Tenéis que salir todos así pegados, ¿vale? Vale. Si digo lesión, cada pila tiene que llevar a una persona a cuesta o como queráis. La tenéis que sacar por la puerta sin que toque el suelo. La calizáis de cada pila. Si digo con barreo, tenéis que salir todos con... con la mano encima de la cabeza. Y luego, ya voy a decir otra, pero después, ¿vale? Ahora voy a hacer equipo de uno al cuatro. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¡En dos! Ponte en este lado, Pedro. ¡En dos! 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 ¡Jau! Ya lo he visto. Violeta lo he visto, pero no estaba grabando. ¡Cara Mola! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Inno! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Porque. ¡Ey! ¡Books! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lucía? ¡Vamos! 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 ¡Farón! ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Se ha acabado! ¡Antonio!